Estamos en la ciudad de La Habana, en Cuba, desde donde les estamos llevando nuestro programa de Punto Crítico. Y a quienes nos están sintonizando a esta hora, nos acompaña en nuestro set de entrevistas, Orlando Camacho, quien es presidente de Fede Industria. Orlando, dejamos una pregunta al aire, y es el papel que puede jugar Cuba en la diversificación y recuperación de las exportaciones no tradicionales de Venezuela. En tu criterio, tú como presidente de Fede Industria, ¿cuál podría ser ese papel? Mira, Cuba, bueno, es un modelo donde representa el tema ideológico y el tema económico. Aquí se están rompiendo varios mitos. Puede convivir la economía con la ideología, y pueden hacerse, como está haciendo el gobierno cubano, lo que son alias estratégicas con empresas internacionales, con empresas nacionales, con, así como acuerdos o con otras empresas, con el fin de que, con el fin de elevar la producción, elevar la mejora de la economía. También es importante que Cuba determina cuáles son los rubros o los sectores que sí pueden participar la industria, las empresas privadas, las empresas privadas, y cuáles son los que les interesan al Estado cubano tener algunas alianzas estratégicas, sin perder la soberanía. Es decir, ¿cómo siendo soberano se puede repuntar la economía? Manteniendo, bueno, el mismo sistema político y manteniendo la misma estrategia política, pero mejorando la economía. Yo creo que Cuba es un modelo que podemos seguir de diversificación, de abrir un poquito más nuestras fronteras, de abrir un poquito más nuestro compás, y ver si este mismo modelo también lo podemos llevar a Venezuela en los lugares estratégicos para el Estado venezolano. ¿Por qué es un buen negocio invertir en Cuba, hacer negocios con Cuba y venderle a Cuba productos? Bueno, definitivamente es un mercado cautivo, es un mercado que está avanzando rápidamente, esta apertura económica le va a permitir mayor fluidez, mayores accesos, mejorar los costos de traslado de logística. La zona de Mariela es una zona excelente para tener almacenes logísticas, que puede maquilarse y ser un país de punto para maquilar y exportar, también para utilizar para el mercado entero o para usarlo como punto de maquilar y llevarlo para Estados Unidos. Creemos que es una oportunidad que se está brindando, y bueno, invitamos al empresario venezolano que también se apunta a exportarle productos a Cuba, siendo uno de nuestros principales socios comerciales naturales y la gran trascendencia que tenemos Venezuela y el pueblo cubano. Cuando en la década de los 90 el comandante Hugo Chávez vino a La Habana y al inicio de su gobierno, cuando comentó este proceso de acercamiento intenso a nivel político con La Habana, muchos lo criticaron. Muchos le dijeron loco, muchos le dijeron autoritario, muchos lo criticaron por avanzar de forma vehemente a la alianza con Cuba. Sin embargo, como pasó con China, hoy la realidad demuestra que Hugo Chávez fue un visionario, y no solamente avanzó de forma pionera en la construcción de alianzas estratégicas en su momento, sino de estratégicas hacia el futuro, cosa que evidencia lo que está pasando con el caso chino y el caso cubano. ¿Cuál tú crees que pueda ser el papel de los empresarios venezolanos que se puedan apalancar con esta alianza Cuba-Venezuela, que ya existe desde hace más de 16 años? Mira, Cuba es un país que ha demostrado serenidad, independencia, fuerzas y resistencia en muchos procesos de lucha. También es un país donde participa el diálogo y la paz social. Creemos que desde Cuba podemos, como país, como estructura, podemos tomar los buenos ejemplos. Y también quiero resaltar el buen ejemplo que el gobierno bolivariano, a través del Comisionado Especial del Vaticano, junto con los miembros de UNASUR, están haciendo el llamado al diálogo. Saludar también a las más de 39 sesiones que el Consejo Nacional de Economía Productiva ha hecho. El profesor Aristóbulo Esturi, semana a semana, todos los martes, en el Palacio Miraflores, con el fin de llevar el diálogo productivo, buscar aquellos nudos que trancan la producción y buscar cuáles son los acuerdos entre el sector público, sector privado, gobierno, sindicatos, ministro del Trabajo, empresarios, trabajadores, comunas, consejos comunales. Yo creo que es clave hablar también del diálogo, del país de la paz y de la paz social, porque uno de los factores importantes en la economía es la confianza. La confianza general es, bueno, con reglas de juego claras, que ya tiene la revolución, pero también con el respeto, haciendo que todos los sectores respeten las normas, que podamos vivir en un estado de tranquilidad, donde la gente pueda invertir, ir tranquilo a su trabajo, que podamos resolver nuestras diferencias en paz laboral y en paz social. Lo más importante para un sector económico es la paz nacional. La paz social, que permite que los trabajadores y trabajadoras, empresarios, puedan ir todos los días a su entidad de trabajo, a trabajar, a estar frente a sus máquinas a los trabajadores, a llevar los productos a los anaqueles, distribuirlos, y apoyar también a los nuevos productores sociales a través de los CLAP. Los CLAP que están haciendo para la industria es un gran rol. Desde que nosotros participamos en asistencia técnica a los CLAP, aquellos pequeños que quieren emprender, bueno, los asesoramos con capacitaciones, y si podemos formarlo, que cada empresa, que cada empresa y cada industria sea una escuela de enseñanza a estos emprendedores sociales, que cuente con FEDE Industria, que FEDE Industria quiere que esos pequeños artesanos de hoy día, de los CLAP productores sociales, puedan ser en un futuro, los pequeños, medianos y grandes industriales del futuro venezolano. A las personas que en Caracas están viendo esta entrevista, en Maracaibo, en Sucre, en Margarita, en Bolívar, aquellos empresarios que estén viendo que tú viniste acá a La Habana, que te reuniste con el ministro de Comercio Exterior de Cuba, que participas en este maravilloso stand de Venezuela Exporta acá en La Habana, ¿qué recomendaciones darías tú a aquellos que quieran incursionar en el mundo de las exportaciones hacia Cuba? Bueno, primeramente agradecer también al presidente de Bancoex, Ramón Gordils, a César Casal también, todo el apoyo que nos hicieron para poder estar aquí. Es importante que un órgano articulador es Bancoex, bueno, a través de Bancoex y FEDE Industria Exporta, pueden colocar el Twitter, arrobafeindustria, y nosotros le podemos apoyar en el tema de exportación, cuáles son los canales, los mecanismos, el mercado que puede atender y cuáles son las oportunidades de negocio para aquellos pequeños, menos industriales que del país, que quieran captar divisas con el fin de seguir elevando la producción nacional. ¿Cuál es tu opinión? Y te lo pregunto porque tuve la oportunidad de ver cuando estabas haciendo el recorrido por todos los stands. ¿Cuál es tu opinión del stand que Venezuela ha montado acá en La Habana? No, esto es espectacular, esto hay que recorrer varios pabellones, este, bueno, este es el mejor pabellón de todas, de todas, y además es elegante, está a la altura de los venezolanos y la venezolana, está a la altura de un gobierno que quiere, que se vende como una Venezuela, en nuestro logotipo país, está en nuestro corazón, y lo estamos llevando, bueno, a la altura, como una Venezuela productiva, una Venezuela próspera. Bueno, y esto no es cualquier cosa porque también en esta feria se encuentra Alemania, se encuentra Italia, se encuentra Estados Unidos, se encuentra una serie de países. ¿Cuáles tú crees que puedan ser las variables y la clave para continuar avanzando en la relación Cuba-Venezuela en un aspecto comercial? Bueno, básicamente es seguir la agenda de trabajo, la ruta de trabajo y materializar estos compromisos que hemos adquirido con el fin de sellar el intercambio comercial nuevamente, que podamos traer productos de nuevos exportadores, de nuevos pequeños, medianos e industriales que quieran sumarse a la exportación que antes no estaban. Estamos pasando de un modelo productivo rentista a un modelo diversificado. Estamos pasando de un país de compradores a un país de vendedores. Tenemos que vender nuestros productos, alcanzar la eficiencia de nuestros productos en nuestro sistema productivo, alcanzar el mayor diseño de nuestros productos con el fin de enamorar aquellos mercados para que adquieran nuestros bienes. Hay algo que me llama la atención de lo que ha ocurrido en días recientes en Venezuela y en Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque recientemente se hizo un llamado a paro nacional en Venezuela y yo diría que, bueno, más del 99% de los empresarios decidieron no sumarse. Las empresas abrieron, los trabajadores fueron a laborar. Y esto nos habla un poco del deslinde que hay entre lo que es el llamado que continuamente sea la oposición y lo que ocurre en el sector industrial y empresarial. Y me llama la atención porque acá en Cuba ha venido muchos empresarios que no necesariamente son chavistas o son revolucionarios, pero se han entendido la necesidad de que salir de la crisis es trabajando. Háblanos de este cambio de enfoque que nos llevó de un paro nacional en el 2002 y que ahora nos está llevando a situaciones como las que estamos viviendo. El pueblo venezolano conoce, el ama de casa, el señor que tiene una peluquería. Todos conocemos los resultados cuando los empresarios se usan como herramienta para fines políticos. Nosotros somos actores económicos y nosotros nos vemos a factores de economía, de producción, de gran riqueza para que el gobierno pueda tributar, porque vamos a tributar para que podamos contribuir con los servicios parafiscales, con nuestros pagos de impuestos, de INSE, de seguro social, nuestras contribuciones también para los trabajadores y trabajadoras de utilidades. Es decir, nosotros los industriales, los empresarios estamos con el fin de gran riqueza para poder tener el sustento en la economía. Es bueno señalar que el presupuesto del año 2017 es interesante, que más del 70% va a ser generado por otros factores que no son la dependencia del modelo rentista del petróleo. Significa que va a ser un año donde el ingreso a Venezuela va a ser debido a la producción. Cuando hay producción, tú puedes grabar, tú puedes cobrar impuestos. Cuando hay ventas, tú puedes cobrar impuestos. Cuando tú puedes exportar, puedes traer divisas para la nación. Yo creo que los empresarios entendimos hace varios años que nuestro rol es económico. Bien, le damos las gracias entonces a Orlando Camacho, presidente de esta industria, quien ha venido al set de entrevistas de Punto Crítico acá en La Habana para darnos sus impresiones a propósito de esta feria internacional en la cual Venezuela ha presentado uno de los mejores stand de esta feria.